Mucha expectación a las puertas de la Consellería de Sanidad. La actual ministra de Sanidad y extitular de esta cartera en la comunidad, Carmen Montón, entrega la cartera de la Consellería de Sanidad a su sucesora, Ana Barceló. Tenéis ventaja, Ana, porque tenéis en mí la mejor aliada para conseguir todas las cosas que sé que nos hacen falta, para que nos escuchen en Madrid. Tenéis todo el diálogo, tenéis toda la fuerza para intentar que no solamente España, que la comunidad valenciana recupere todo el tiempo perdido. La ministra ha insistido en que están trabajando ya para devolver la asistencia sanitaria de manera universal. La nueva titular de Sanidad, Ana Barceló, se ha mostrado consciente de la responsabilidad y el reto que supone ponerse al frente de esta Consellería. Los mejores resultados se obtienen a través del diálogo, del diálogo comprometido entre todos los actores, que en este caso debe coadyuvar a mejorar la salud pública y la atención a nuestros usuarios. Cada uno desde su disciplina, cada uno desde sus conocimientos, su experiencia, su contacto directo con el paciente. Un diálogo al que se anima desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, que tiende la mano a la consellera para trabajar de forma conjunta. Se le desea todo tipo de suertes en este nuevo cargo y se le pide que tenga un talante dialogante, receptivo y que atienda las diferentes reivindicaciones que el colectivo tiene puestas encima de la mesa. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, confía en que ahora sí la Comunitat encuentre respuesta en el Ministerio a las reivindicaciones sanitarias. Hay que aprovechar esta ocasión y hay que aprovecharla para resolver los grandes problemas que tiene España y, desde luego, también que se recupere de una vez por todas todo aquello que ha significado la pérdida de derechos y también la relación con la Comunitat Valenciana. En materia enfermera, la Consellería tiene diferentes retos. Hacen falta más enfermeras en la Comunidad Valenciana, hace falta la implantación definitiva en el puesto laboral de las especialidades... En fin, unas cuantas reivindicaciones que poco a poco le iremos haciendo participe a la nueva consellera y esperamos que sea receptiva. Y en el Ministerio, uno de los desafíos de la Ministra es sacar adelante la modificación del Real Decreto de Prescripción Enfermera.